Saludos amigos una vez más aquí desde mi jardín hoy para ofrecerles un nuevo remedio, un remedio en esta ocasión para la tos, esa tos que puede ser seca o es una tos que puede venir acompañada de una congestión. Así es que vamos al remedio. Para el remedio del día de hoy estaremos utilizando orégano brujo, también conocido como orégano francés, tomillo español y menta mexicana. Adicionalmente estaremos utilizando dos hojitas de malagueta, también conocida como pimienta racemosa o pimienta dioica. Y por último la papa, también conocida en el famoso inglés como potatoes. En el paso número uno vamos a hervir el agua en la olla. En el paso número dos vamos a picar la papa en cuatro pedazos con su cáscara. En el paso número tres vamos a echar todos los ingredientes en la olla, o sea la papa, las hojitas de malagueta y las hojitas de orégano brujo. Lo vamos a dejar hervir por espacio de unos 15 minutos. A los 15 minutos lo retiramos del fuego, colamos esa agua y luego la tomamos. Ya hemos terminado nuestro remedio del día de hoy, ahora, ¿cómo lo va a tomar? Cada cuatro horas se toma media tacita. Y les invito a que nos sigan acompañando en cada uno de los videos que estamos haciendo para que reciba vida y vida en abundancia con cada uno de nuestros remedios preparados aquí desde mi jardín. Así es que muchísimas gracias, comparte este video, siga compartiendo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con quien guste, pero compártalo porque hay tanta gente que tiene tanta necesidad y usted puede ser un gran ángel para esa persona, un gran vehículo para llevarle toda esta medicina que nosotros traemos que nos ofrece la naturaleza por gracia, porque lo que por gracia recibimos, por gracia debemos darlo. Así es que gracias por acompañarnos, siempre contentos, bye bye.